Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. ¿Cuántas veces tuviste en tu cabeza una idea y pensaste, podría transformarse en un buen negocio? Existen hoy en Mendoza miles de emprendedores que van a poder ver hecho a realidad su proyecto de negocio, su idea. Bienvenidos entonces a Tu Mejor Idea. El programa que puede transformar la vida del emprendedor haciendo posible su sueño de negocio. Dos emprendedores van a competir entre sí para obtener un lugar en la final. Estos emprendedores serán valorados por un grupo de tres expertos en negocios que serán nuestros jurados. Sin embargo, en este programa todos ganan, como en nuestra web. Allí estarán los proyectos de cada uno de los emprendedores que pasen por este programa. Ustedes podrán interactuar con el emprendedor. Ingresan a nuestra web, pueden contactarse con el emprendedor, pueden comentarle, sugerirle, aconsejarle e incluso pueden comprar su producto o contratar su servicio. Y además, finalmente pueden ayudarlos a financiar su proyecto. Podés escribirnos o enviarnos Tu Mejor Idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido alguna idea, algún sueño, algún proyecto de negocio. Aquí, en Tu Mejor Idea, en este programa, ese proyecto puede ser posible. Por eso, los esperamos para que nos manden sus proyectos de negocio y compartan con nosotros esa, Tu Mejor Idea. Comenzamos entonces con el primer programa del ciclo. Lorenzo Nieva, licenciado en Economía, MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza, destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti, COSB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años en trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Julián Benzabón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones en el Endivor Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector, en Francia, España y Argentina. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua, una buena idea. Bienvenido entonces al Jurado. Un placer tenerte aquí, Julián Benzabón. Gracias Silvana Viajioti por acompañarnos. Lorenzo Nieva, un placer tenerte por aquí. Recibimos entonces a nuestro primer participante emprendedor. Osvaldo Zanetti inventó Morfeo. Tiene 48 años y vive en San Martín con su mujer Ana Karina y sus dos hijos. Está a punto de cerrar el taller porque no le renuevan el alquiler. Si no encuentra pronto un lugar donde ir, su proyecto se cae. Y aunque ha diseñado y fabricado diferentes aparatos para ayudar a quienes poseen algún grado de dificultad física, deberá abandonar su sueño y buscar un trabajo en relación de dependencia, cosa que nunca hizo. Soy Osvaldo Zanetti y hoy estoy aquí para presentarles mi dispositivo entrenador de marcha Morfeo. Este es nuestro equipo humano, mi mujer, soporte vital en mi vida, Ramiro, gran amigo y mi socio. Yo soy el diseñador y constructor de este dispositivo entrenador de marcha, que es Morfeo, que hasta dentro de unos días se fabrica acá, pero aparentemente se nos acaba porque no tenemos donde seguir haciéndolo. Pero en definitiva consideramos que esta es una herramienta enorme para rehabilitar chicos con grandes problemas de movilidad y tiene un enorme potencial de uso. Osvaldo Zanetti, un placer tenerte por acá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a todos. El jurado te hará algunas preguntas y tenés, a partir de este momento, 60 segundos para explicarnos tu proyecto de negocio, tu idea de negocio. Ok, yo soy diseñador y fabricante de un exoesqueleto que se llama Morfeo. Es un dispositivo que está dedicado a chicos con parálisis cerebral o con discapacidades motrices importantes que pueden haber tenido o no un patrón de marcha, pueden haber nacido con esa disfunción o haberla adquirido. Sirve para cualquiera de esos casos. Y estoy acá para pedir 3 millones de pesos para poder construir nuevos dispositivos y montar un centro de rehabilitación que permita involucrar a muchas más personas inicialmente de Mendoza y que llegue a la mayor cantidad de chicos que necesiten esta ayuda. ¿Bien? ¿Puede ser para personas mayores, para personas con problemas? Por el momento estoy focalizado en chiquitos, pero tiene la posibilidad de atender a adultos. Excelente. Julián, tu pregunta. Felicitaciones primero por lo que estás haciendo y por la presentación. Un poco en la línea de lo que te estaban recién preguntando, si nos pudieras ampliar un poco sobre el dispositivo, sobre qué edad se están trabajando, sobre qué edad y qué tipo de trauma tienen mejor resultado los dispositivos que vos estás haciendo. Básicamente, estos chicos no disponen de una herramienta tan completa como la mía. Pueden empezar a usarlo a partir de los 4 o 5 años. Sería ideal que empiecen en ese momento, que es cuando están creciendo y que es cuando todavía están plásticos para ser remoldeados. El cerebro tiene una particularidad que hay que explotar, que es la neuroplasticidad. Entonces, hay que aprovechar ahí ese momento temprano para poder reprogramar un grupo de células que van a asumir la responsabilidad de manejar el patrón de marcha. ¿Con cuántas personas estás trabajando hoy? Solamente con mi mujer y mi socio. Excelente. La idea, tu visión de negocio es expandirte. Sin duda. La idea es congregar gente que se sume al proyecto, que lo haga crecer, que lo exponga más, para poder llegar a brindar esta ayuda a muchas más personas porque nos conocen muy pocas. Muy bien. Silvana. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos, Baldo. Mi consulta tiene que ver con que, sin lugar a dudas, este proyecto va a cambiarle la vida a algunas personas, va a cambiarle la vida a algunas familias. Y si tuvieras la posibilidad de vendérselo a obras sociales o a distintos hospitales en Mendoza o en la República Argentina, ¿cómo te estarías viendo con esa proyección en un futuro? ¿Tenés posibilidades de generar una cadena productiva para abastecer, digamos, la demanda que puede llegarte a través de luego de visitarnos en este programa? Sin duda. Este sería el puntapié inicial para hacer crecer este proyecto. Con esta ayuda podríamos, a partir del centro de rehabilitación, hacer conocer el producto y el potencial. Pero, básicamente, es eso. Podríamos generar una ayuda enorme a las mutuales, puesto que hoy los discapacitados, si siguen siendo discapacitados, les generan un costo altísimo. Y si nosotros podemos realmente rehabilitarlos, podemos beneficiar notablemente a estas empresas. ¿Te has contactado con alguna mutual para ver qué receptividad tenía tu producto? Hasta acá mi empresa es unipersonal. Mi capacidad de llegar a entidades importantes y grandes es limitadísima. Pero en las pocas charlas que he podido tener, sin duda lo han escuchado con agrado, puesto que es sinérgico con lo de ellos. ¿Hace cuánto tiempo estás con el proyecto? Diez años, más o menos. Si te quería preguntar si tenés algún aval médico, cómo estás trabajando con esos aspectos. Bueno, gracias a Dios, en este camino he podido interactuar con kinesiólogos, neuroortopedistas. He llevado las cosas así muy delicadamente, porque yo no soy médico. Estas personas han ido, de una manera u otra, validando. Primero por el entusiasmo de los padres, que sin pedir permiso lo compraron y dijeron, esto funciona y médicos que fueron viéndolo hoy lo recetan, gracias a lo cual las mutuales lo cubren. Lorenzo. Gracias. Bueno, Osvaldo, muy bienvenido al programa. Gracias. La verdad que siempre escuchar emprendedores que traen ideas, que intentan solucionarle la vida a las personas y sobre todo a aquellas personas que tienen capacidades distintas, la verdad que entusiasma y dan ganas de poder ayudarte en lo que podamos. Quería consultarte desde la intriga un poco. Entiendo que esta gente hoy en día debe tener acceso a rehabilitaciones en hospitales, algún tipo de tratamiento deben estar haciendo. Entonces, ¿cómo tu proyecto se complementa con esto? ¿O qué concepto, qué valor agregado podés dar vos con este producto? Bien, excelente pregunta porque es amplísima y esto es así. El ambiente de la rehabilitación en Mendoza, como en el país, tiene gente muy, muy capaz. Hay centros que son más completos que otros y una idea básica es, por ejemplo, que esta herramienta la deberían tener todos los centros de rehabilitación. Porque es complementaria, podría ser un punto neurálgico de todos aquellos centros de rehabilitación que tratan de hacer recuperar los patrones de marcha normales. Si bien hoy atiendo a chicos únicamente, a niños, en estas máquinas podría subirse a personas que son discapacitados temporales producto de un accidente, de un postoperatorio. Así que hay un campo importante de contribución y de cómo abarcar o de a qué personas abarcar con estas herramientas. Muchísimas gracias, Obaldo. Gracias al jurado por sus interesantes preguntas y esperaremos el veredicto del jurado próximamente. Muy bien. Un placer tenerte por aquí. Gracias, Obaldo. La verdad que la iniciativa está buenísima. Ojalá que también esto empiece a animar un poco a los emprendedores. Hay un montón de emprendedores que están tapados, que no se animan o que no pueden comunicar su idea. Está bueno que tengan este espacio, estos pequeños minutos como para dar a conocer lo que están haciendo. Y ojalá que contacten clientes, potenciales, inversores, mentores. Un ecosistema emprendedor muy bien armado acá en Mendoza y ávido de todos estos proyectos. Así que la verdad los felicito y ojalá que también pocos animen a los emprendedores a venir, a poner sus ideas, a presentarse, a generar también la devolución. Está muy bueno. Bueno, la verdad que me siento un privilegiado. Siempre digo que poder compartir y estar viviendo con los emprendedores lo que ellos piensan, lo que ellos tienen ganas de hacer. Y la verdad que desde este otro lado intentar ayudarlos, intentar de alguna manera aportar un granito de arena a lo que ellos están construyendo. Nada más que decirles felicitaciones a los emprendedores y contentos de poder estar en este proyecto. Marcos Neidoti, productor de alimentos. 39 años, casado, 3 hijos, agricultor familiar y emprendedor. Está solicitando 200.000 dólares. Que utilizará para la construcción de máquinas automatizadas que producen superalimentos. En poco espacio y con poca agua. Con el dinero recaudado, podrá escalar la producción y dar a conocer su emprendimiento que tiene junto con su hermano. Hola, estoy con mi hermano Javier. Yo soy Marcos Neidoti. Formamos parte de este emprendimiento familiar, origen natural. Hace 10 años que producimos brotes y germinados. Y nuestro objetivo en el programa es lanzar una línea de máquinas de producción de superalimentos de tres categorías. Una primera a nivel familiar o casero. Una segunda destinada a comedores, escuelas o emprendimientos. Y una tercera versión, ya a más nivel industrial, para producir forraje verde hidropónico. Y alimentar de esta manera a ganado mayor, ganado menor y aves de granja. Para ser independientes en su producción de alimentos. Y ahora recibimos al segundo emprendedor participante. Marcos Neidoti. Marcos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por acá. Un gusto. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Te hará posteriormente unas preguntas. Pero antes, deberás presentar tu proyecto en 60 segundos. Bueno, les cuento. Nuestra idea, nuestro equipo de trabajo, ha desarrollado una pequeña máquina semiautomatizada que tiene por objetivo solucionar los problemas de malnutrición y desnutrición de toda la Argentina. Esta máquina va a producir brotes y germinados. Esto está catalogado a nivel mundial como un superalimento. Pocos países tienen legislación sobre esto. en un concepto que se llama alimento funcional. Y son ricos en proteínas, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos. Y podés estar produciendo estos alimentos en cualquier lugar, en un pequeño espacio, en poco tiempo y con muy poca agua. Entonces tiene un ribete de innovación, es sustentable y tiene un aporte social muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Don Julián. ¿Qué nos dice? Felicitaciones primero por el desarrollo. La verdad que es la tendencia y lo que tenemos que estar pensando ahora para el futuro. Hace poco también leía que hay una super hamburguesa basada también en estos alimentos. La pregunta tiene que ver más que nada con cuál es el potencial del negocio que vos tenés, sobre qué tipo de industria vas a trabajar, si podés un poco detallar todos esos aspectos. El alcance es enorme, lo que nosotros planteamos como concepto en su conjunto no existe en el mundo. Eso primero y nuestro objetivo es, por ejemplo, que esta pequeña máquina pueda abastecer a una familia, a un comedor universitario, a un comedor de un barrio carenciado, que tenga 300 chicos o una escuela de mil chicos. En cualquier lugar, inclusive sin energía eléctrica, inclusive en desiertos como el de la valla en Mendoza, que tenés agua contaminada con arsénico, le instalás un pequeño equipo de osmosis inversa y le elimina el arsénico. Entonces tenés alcances enormes a todo el país, inclusive al mundo. ¿Ya están trabajando hoy? Sí, lo estamos desarrollando. ¿En qué zona? La hemos desarrollado en Corralitos, en Guaymallana. ¿En Corralitos están instalados? ¿Cuántas personas son? Somos un equipo de cuatro personas. Mi esposa, que es bromatóloga, es la técnica del emprendimiento, mi hermano y un ingeniero. Entre los cuatro hemos desarrollado esto. Muy bien. Silvana. Me encanta el concepto del producto. Me parece innovador, sinceramente. Y también creo que es muy importante considerar el tema de la conciencia y la sustentabilidad y el medio ambiente y demás. ¿Tenés un plan de negocio y tenés clara la rentabilidad vinculada al estudio de cómo sería la producción y cuánto tenés que producir para generar rentabilidad en tu emprendimiento? Sí, es altamente rentable. Hemos trabajado, tenemos una experiencia de 10 años en hacerlo desde forma casera hasta llegar a este punto de hacerlo semi-automatizado y podés controlarlo inclusive a través de internet de las máquinas para verificar fallas con una aplicación por el celular. Entonces, es ampliamente rentable, tiene bajo mantenimiento. Nosotros estamos buscando un aporte de 250 mil dólares y con esto tenemos un alcance seguro o nacional. Muy bien, Marcos. Don Lorenzo. Marcos, muy buenas noches. Bienvenido a Tu Mejor Idea. La verdad que te escucho y se me ocurren muchas preguntas para hacer. Te voy a empezar por una que me parece que es muy importante. Estás trabajando con algo que, como dijiste, es innovador, alimento funcional. Me gustaría saber cuáles son los contactos que has tenido con organismos que podrían... Es muy importante para tu proyecto tener organismos como el INTI, como el INTA, que validen un poco lo que estás haciendo. Las legislaciones en el tema de alimentación hay que tenerlas previstas de antemano porque puede ser una viabilidad importante que traba el proyecto. Quiero saber en qué has avanzado en eso. Sí, en realidad es muy viable. Hemos tenido contactos con la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, el INTI. Estamos tratando de buscar siempre estar a la vanguardia. Por eso estamos ahora iniciando los trámites para certificar huella de agua y huella de carbono. Que en el país no se le da mucha atención todavía, pero a nivel mundial pasás a figurar dentro de una base de datos donde sos reconocido. Esa huella de agua te demuestra lo poco que consumís en agua para producir algo superlativo, para beneficio humano. Y la huella de carbono es lo que consumís en carbono para producirlo. Marcos, realmente un lindo proyecto. Gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Un placer y nos veremos próximamente por aquí. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias. 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 Nuevamente, Marcos. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora el jurado va a evaluar, en base a tres criterios de valoración que comentamos, el ganador. Antes de eso, ¿alguna reflexión, alguna pregunta? Sí. Osvaldo, teniendo en cuenta que uno de los criterios de evaluación es la viabilidad y la rentabilidad de los proyectos, ¿tenés vos el número de personas en Mendoza y Proyección en Argentina que presentan estas discapacidades sobre las cuales tu producto va a trabajar? Bien, en Mendoza hay unos 35 mil discapacitados a los cuales mi producto puede afectar solamente a los que tienen discapacidad motriz en sus miembros inferiores y en el país ese número es de un millón de personas. Con que solo podamos brindarle ayuda, llegar a un pequeño porcentaje, creo que la rentabilidad está más que clara. Excelente. Silvana. Marcos, mi pregunta es para vos. Describime brevemente el producto pensando en que es un electrodoméstico, ya que no me quedó claro en tu presentación en qué consiste el producto. Bien, mirá, lo podés ver como un electrodoméstico grande para una casa de familia o imaginate algo del tamaño de una heladera de dos cuerpos o inclusive de tres cuerpos para alimentar un comedor de mil chicos. Eso está totalmente automatizado. Excelente, muchas gracias a los dos. Muy buenos proyectos los dos. Y bueno, pasamos a la ronda de votaciones. Julián, tu puntaje final del 1 al 10 para el candidato Osvaldo. Qué difícil. Son muy parejos los dos, la verdad. Y en realidad me voy a decantar un poco por la innovación que tiene cada uno de los proyectos. Y mi puntaje para Osvaldo es un 8. Un 8 para Osvaldo. Muy bien. Silvana. Bueno, sinceramente, Osvaldo, tu proyecto es muy interesante, muy innovador y sin lugar a dudas, si 100 mil pesos significan cambiarle la vida a una persona, es un proyecto en el que apostaría. Mi puntaje es un 9. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lorenzo. Osvaldo. La verdad que cuando uno conoce emprendedores, yo siempre digo, hay dos sensaciones que uno siente. Una es que te queda un sabor semi amargo. Otra es, wow, qué buen proyecto. Creo que presentaste con mucha actitud el proyecto. Creo que es un proyecto que realmente hay que potenciarlo y te felicito por eso. Sin embargo, me hubiera gustado en los aspectos que en tu exposición explotaras mucho más la innovación, la rentabilidad y las ventajas competitivas que tu proyecto presenta respecto a lo que hay en el mercado. Bien. Mi puntaje final es un 7. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a ver el puntaje final para Osvaldo. 24. 24 puntos de un total de 30 para el proyecto y la idea de Osvaldo. Bueno, pasamos entonces a valorar a Marcos. A ver, Julián, ¿qué nos contás de Marcos? Marcos, excelente lo estás haciendo. La verdad que, como te dije ahí en la introducción al principio, es algo que tenemos que pensar y en el corto plazo ver cómo está creciendo la humanidad, ¿no? Sí. Y cómo vamos a alimentar en el futuro. Me encanta lo que estás haciendo. Está buenísimo. Veo una innovación muy buena. Y me decanto, en realidad, por el tema de la rentabilidad y la escalabilidad que tiene tu proyecto. Sí. Mi puntaje, teniendo en cuenta las tres variables, es un 7. Un 7, entonces, para Marcos, por parte de Julián. Y ahora el turno a Silvana. Marcos, me gusta mucho tu proyecto. La verdad, revolucionario. Y ojalá podamos concretar grandes inversores que puedan apostarle a este proyecto. Sin embargo, me quedó la sensación de que no pudiste llegar a transmitirnos todo el potencial que él mismo tiene. Por eso, mi puntaje es un 8. Un 8, entonces, por parte de Silvana, para Marcos. Y cierra el contaje. Lorenzo. Marcos, rescato un poco lo mismo que le dije a Osvaldo. La actitud. Creo que por eso también son emprendedores y se levantan todos los días trabajando más horas que cualquiera. Sí. Porque eso es el pilar fundamental de cualquier emprendedor. Generar valor en un producto. Hace falta el conocimiento. Hace falta en las habilidades. Pero eso son cosas que suman en la ecuación. La actitud es algo que multiplica y la tenés. Te felicito también por eso. Y como le dije también a Osvaldo, me hubiera gustado que en el buen sentido nos vendieras las ventajas que tiene tener tu producto en nuestra casa. ¿Qué ganaríamos? ¿Qué tenemos? Te pregunté sobre las viabilidades porque muchas veces nos concentramos en las partes económicas. Pero hay otras viabilidades como son las legales, como son las de gerenciamiento. Hay muchas otras cosas más que me hubiera gustado también que explorar un poco. Mi puntaje final es un 7. Bien. Muy bien. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a ustedes dos. El puntaje final para Marcos, entonces, es un 22. Conclusión. El ganador. Señor. Un placer. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por participar. Un placer este enorme jurado que nos ha acompañado con sus valoraciones, con sus criterios. Muy interesantes las intervenciones. Y bueno, este es el primer programa. Nos vamos a ver en el próximo programa. Y ustedes, los proyectos de ustedes, seguirán participando en la web de tumejoridea.com.ar, en donde las personas podrán interactuar y apoyarlos, comentar, incluso apoyarlos financieramente. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Y hasta el próximo programa. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza.